Arranca las competidoras de la octava competencia en Godfrey Impar, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna Minegrita, tomar la punta, ataca Gransman Puddy, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero se viene movilizando Espectacular Gold, en el cuarto está la yegua Empress Ellie, luego trata de movilizarse por la parte interna Nana Fanny, más atrás intenta acercarse por dentro a la yegua D'Arnold Rules, más afuera lo viene haciendo la yegua Running Legacy, dejando en el penúltimo a la igual Loffer Lutz, mientras que el cinco Anatolian está en la última colocación, 24 a 12, el primer cuarto de milla, domina Minegrita, Minegrita está adelante, Espectacular Gold, pasó al segundo lugar, en el tercero Gransman Puddy, en el cuarto intenta movilizarse Empress Ellie, en el quinto queda Nana Fanny, luego trata de acercarse por la parte de este na Running Legacy, en los últimos lugares están las yegua D'Arnold Rules, junto a la número cuatro, Loffer Lutz y Anatolian, se ha quedado en la última colocación, en la recta de enfrente, 49, el parcial para la media milla, Minegrita, se mantiene en la punta, ataca Espectacular Gold, por la parte externa se le coloca medio cuerpo, en el tercero Gransman Puddy, en el cuarto se lanza Empress Ellie, en el quinto se viene movilizando Nana Fanny, junto a ella está la número tres, la llevo D'Arnold Rules, más afuera lo viene haciendo Running Legacy, penúltimo para Loffer Lutz y continúa el cinco Anatolian, en la última colocación, van al giro de la última curva, por el centro, Espectacular Gold, por fuera la llevo Empress Ellie, pelean el primer puesto en 1-13-12, el parcial para los seis Furlong, cuando ingresan ya a la recta final de Goffre Impal, es la octava de la tarde, Empress Ellie está delante, ataca ahora D'Arnold Rules y se lanza la tordilla, Loffer Lutz por fuera, Loffer Lutz contra D'Arnold Rules que pasó a la punta, domina el 13 y también la llevo a Anatolian por la parte sentada de la cancha, domina el 3, D'Arnold Rules, ataca a Loffer Lutz por fuera y el 8 vuelve a la pelea, pero parece tarde, ganó el 3, D'Arnold Rules, segundo Empress Ellie, tercero para Loffer Lutz, mesmería en 8상이 en 191 de febrero, León star抓ó un vuelve a la inquietra,ychos,лю hoc műsura 1 y Nov 2016, integrate объ송от들을 al a romper a la cuenta, con la lengua el 1 acting 2, lo es el 1 de Knee 25 kg ata delegado de Baton Vendresòng, Baiboth, Siubel, debajo la Cap una Bethlehem, la evena generación de la V Voz hablar, decía, Macharellak, voy a kopje kirim, viro 3, Duna